durante la tarde de este 29 de agosto se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de láser jorge vega oriel quien dio vida a múltiples personajes durante su carrera luchística como el sagrado super electra adventure y que también conociéramos como gato volador por mencionar algunos fue un deportista que destacó en los años 70 y 80 siendo parte de los arqueros del espacio junto a danny boy y robin hood y en su momento enfrentarse a las mejores tercias de aquellos tiempos así como convertirse en campeón y ganador de cinturones como el nacional de tríos el mundial de peso ligero uwa y las cabelleras de rocky santana y black terry la noticia de su partida se dio a conocer a través de redes sociales la lucha libre nuevamente se encuentra de luto descanse en paz el señor jorge vega oriel láser el... Gracias por ver el video.